Hoy vamos a conocer un poco más de Freddy Contreras, el joven que ha destacado a nivel nacional por su calificación en la PAES 2019. Estudio en el Instituto Nacional, profesor Francisco Ventura Celaya. Llevo la opción de ser bien presa, bachillerato técnico vocacional implementado por Fumilenio II en nuestro país. Este joven originario de Santa Rosa de Lima en la Unión ha sido reconocido a nivel nacional. 9.60 fue el resultado que obtuvo en la PAES, convirtiéndolo en el mejor resultado del sector público. Muy satisfecho, es un logro en el cual un poco inesperado por decirlo así. Te esperas que tú puedes lograr algo, ¿verdad? En lo personal buscaba uno de los primeros lugares dentro del departamento con la nota, pero en ningún momento creí imaginar que iba a obtener la puntuación máxima de una institución pública dentro de nuestro país. Cuando la finalicé dije, voy a obtener quizás una nota de un 9. Un 9 mínimo lo obtengo porque ya estaba seguro, estaba seguro en matemática, digo, es 10 seguro. En lenguaje igual, estaba dudando en una, pero 24 o 25. Y ya en ciencia creo que fue la materia en la que más dudas tenía, pero dije, no creo obtener más de 10 respuestas malas. Entonces, y así ha sido. Por su calificación ha destacado en redes sociales, pero esta vez quisimos conocer el día a día que vive Freddy. Conocer más del entorno donde se preparó para una prueba que muchos estudiantes consideran complicada. Su madre tiene un pequeño negocio de comida en una parte del humilde hogar. Y precisamente es donde se las ingenia para concentrarse en medio de cocinas, música y más. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Por Dios, los días domingos se llena bastante el negocio por los partidos del limeño y pues me toca estarles ayudando, ¿verdad? Atender a los clientes, a despacharlos, porque se llena repleto todo, entonces ayudar a cobrarles. Y es lo que hago, es a limpiar las mesas, a recoger los trastes, darles las bebidas, tomarles la orden y eso. Entonces, pero siempre mi madre respetaba mis horarios de estudio. Tiene sus propios tips para estudiar. La técnica de concentración es estudiar con música. El silencio me aturde. Y primero hacía mis tareas, mis proyectos de la escuela, del instituto. Hacía todo eso. Ya cuando finalizaba eso de las 8 de la noche, me ponía a estudiar de la PAES. Bueno, mis padres satisfechos, orgullosos de eso, porque era también mi enfoque. De que mis padres se esfuerzan trabajando aquí y no era de menos darle buenos resultados a ellos. Por su parte, la madre está orgullosa y asegura que siempre ha sacado buenas notas. Nos contó una de las anécdotas que más recuerda de Freddy cuando iba a cuarto grado y se preparaba para un examen. Estaba aprendiendo sin cuestionario y él una pregunta no se la podía aprender. Se había aferrado que a saber qué le pasaba. Entonces, él se puso a llorar. Entonces, vine yo y le dije, papá, vení para acá, sentémoslo aquí en la mesa y yo te voy a ayudar. Entonces, yo se la preguntaba y él me la contestaba. Yo se la preguntaba y él me la contestaba. ¿Y ahora que fue la mejor nota de la PAES? Muy orgullosa de él. Y ahora bien, ¿cuál es el sueño del estudiante destacado de la PAES 2019? Estaba pensando un poco si estudiaba economía, administración de empresas y por el otro lado, tengo las ingenierías que me llaman la atención, ingeniero civil o ingeniero industrial. Un joven de 17 años que ha demostrado que cuando se quiere sobresalir académicamente, las condiciones con las que se cuentan son lo de menos. Desde Santa Rosa de Lima, La Unión, con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.